¿Qué es la palabra del diputado Martín Chargiora? A nosotros nos parece importante, retomando conceptos que tenemos que tener sí o sí, ampliar mercados. Necesitamos sí o sí relacionarnos de una manera inteligente con el mundo y no podemos, por supuesto, hacerlo sin celebrar tratados y sin celebrar convenios que no son nuevos, los han hecho muchísimos gobiernos de distintas maneras eligiendo distintos aliados. Esa inserción tiene que ser inteligente, cuidando naturalmente cada uno sus industrias, como son todos los acuerdos que se realizan en la diplomacia internacional. Lo que a nosotros nos parece importante, en este que por lo menos las consultas que nosotros hemos hecho, las que tuvimos no solo en la comisión de hoy, en la cual hubo la contestación de, por supuesto, de muchas de las preguntas que hicieron los diputados. Lo que sí nos parece que este tratado nosotros lo vamos a acompañar, es entender que está claro que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para hacer tratados como estos, pero está claro que el Congreso tiene la potestad de avalarlos o no. Y está claro que este es un gobierno de minoría y que tiene, más allá de las potestades que establece la Constitución, tenemos que ir generando un procedimiento distinto. Y en ese procedimiento distinto, no puede ser que ingresen como ingresó en la anterior sesión un tratado de esta manera, y querer irrumpir en el Congreso e inclusive querer votarlo, es más, se sometió a votación y tuvimos que, entre todos, para hacer las consultas pertinentes, para adentrarnos en cada uno de los temas, volverlo a comisión. Lo cual genera, naturalmente, en la diplomacia entre los países, algunos roces que no tendríamos que tener y es producto del mal manejo de situaciones. La verdad que lo que se hizo con este tratado de idas y vueltas, de querer atropellar a todo el Congreso de esta manera, no me parece una buena alternativa. cuidando la diplomacia de los países, cuidando la diplomacia, en este caso, del Mercosur, con la relación con nuestros hermanos chilenos o con Chile. A lo cual nosotros, les quiero decir a todos, tenemos superávit comercial. O sea, no es una relación menor. Entonces, ¿qué planteamos? Porque sabemos que hay otros acuerdos, les quiero decir a todos los diputados, que se están trabajando, llevando a cabo con diversos sectores y con otros países también. Bueno, ¿por qué no podemos establecer, en virtud de esta situación que se da con un Ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso, en el Parlamento, de diputados que vayan trabajando con Cancillería en la elaboración de los mismos? Para poder, en estos momentos, que cada una de estas preguntas que se hacen, de buena fe, porque yo creo que todos los diputados acá tienen buena fe y quieren que a la Argentina le vaya bien. Entonces, ¿por qué no poder tener y no vivir situaciones como esta, o como la que sufrimos en la anterior sesión, de tener que volver un acuerdo a comisión? Que cuando ya lo tratemos en el Pleno, más allá de las posiciones ideológicas que cada uno pueda tener y, por supuesto, del posicionamiento con la inserción en el mundo que crea que tiene que tener nuestro país, tener determinados temas ya solucionados y acotados. Por eso, nosotros lo vamos a acompañar, pero pedimos a la comisión en especial este trabajo en particular, dada la situación que tiene la Argentina, de que tiene un gobierno que tiene minoría en las cámaras. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.